Buenos días y gracias a la Defensoría Provincial por su presencia aquí para este acto de inauguración de esta obra de arte que realmente representa lo que dice ser. Y le agradecemos también el privilegio que hemos tenido y la concesión de parte de la cooperativa Forlín Unidos, porque ellos fueron los designados y nos cedieron el privilegio de ser nosotros los portadores de esta obra. Bueno, agradecerle a ellos por ese gesto, ¿no? Y bueno, la cooperativa de trabajo de la Cuenca de Santa Fe siempre, digamos, está pendiente de los trabajos sociales que se puedan llegar a realizar a través de la cooperativa, trabajando mancomunadamente con otras cooperativas, con otras economías sociales y generando puestos de trabajo genuino para mucha gente que hoy está fuera del mercado laboral por todos los problemas que hemos tenido con el tema de la pandemia, disminución de puestos de trabajo, fábricas quebradas, fábricas vaciadas. Bueno, la cooperativa tiene esa oportunidad también de aportar a la comunidad generando fuentes de trabajo. Muy contenta de estar en este lugar, muy agradecida a la cooperativa algodonera de que hayan tenido esta receptividad para brindarnos este lugar, para emplazar esta obra tan hermosa que, como bien señaló el presidente, primero nosotros nos habíamos vinculado con Forlín, con la cooperativa Forlín Unidos, que para nosotros que somos, yo por lo menos que soy de Santa Fe y que antes fui jueza, conocía bien la historia por la historia de Narampol y sabía cómo habían los obreros recuperado esa fábrica. Así que esa fue la que elegimos en primer momento y los compañeros de Forlín Unidos nos mandaron para acá y conocimos este maravilloso emprendimiento industrial que surge o se rescata a partir de la solidaridad de los propios obreros del trabajo y que revela no solamente la necesidad de trabajar para mantener a su familia, sino también el apego y el amor a una fábrica, a un lugar que es fuente, fuente de vida, fuente de trabajo, que motoriza un montón de cosas a quien reconquista. El señor presidente de la cooperativa nos estuvo explicando un rato, un poco, hace un rato, cuál es la situación jurídica, la tiene muy clara, les digo que tienen que estar muy tranquilos y contentos con el presidente que tienen porque realmente entiende muy bien cómo es la situación, nos estuvo ilustrando un poco de cómo son las cosas y desde nuestro lugar, si bien no es específicamente a lo que nosotros nos dedicamos, que ahora les voy a robar un ratito de tiempo para contarles por qué estamos acá con el abrazo y de qué se trata esto, pero humildemente vamos a tratar también de por lo menos de seguir la causa y ver de qué se trata y si podemos dar una mano o alguna llamada, alguna cosa, en eso personalmente asumo ese compromiso. ¡Gracias!